La tecnología que instalamos ahora en BeBlueBot Initiative nos va a permitir, por una parte, monitorear los océanos, es decir, escuchar todo lo que pase debajo del agua y, una vez que detectemos a ballenas, poder avisar a las embarcaciones a tiempo real de esta presencia y así evitar las colisiones. Somos capaces de descifrar las diferentes fuentes acústicas que se producen dentro del agua, combinarlas en un paisaje que no recorrente, alertar de unos efectos negativos de actividades humanos o de cambio climático para poder actuar y mitigar en caso de que realmente identifiquemos qué problema es para la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.